Hola, hola mis campeones, como están? Un gustazo saludarlos, deseándoles siempre lo mejor de lo mejor y que tengan un maravilloso, maravilloso miércoles, miércoles lleno de bendiciones en todos los aspectos de su vida. Si se ve muy borrosa la señal, es por el internet. Estamos aquí en La Joya, a la orilla del mar, a la orilla del mar, disfrutando aquí este calorcito. Y les comentaba en la descripción, ¿a poco no se antoja estar aquí, la neta? ¿A poco no se antoja? Era nomás Chula Ahí está una pareja de novios, a gusto, disfrutando su privacidad. Y yo vengo aquí Aquí mero Eso es lo bonito de aquí, de La Joya Que puedes andar por la orilla del mar Está la agua neta, antojable, antojable para meterse ahí. Chula Mañana me traigo mi Mi Me dice la raza, mañana te traes tu tanguita, champ, te traes tu tanguita. Sí, mañana me traigo mi Mi tanga Para Meterme Ah, me traigo mi chocito, cómo no Bien Órale No chulada está aquí Ayer Les hice la transmisión Donde estaban las focas Y ahí está ¿Ya vieron el helicóptero? Guau ¿Cómo ven, championes? Aquí Para vivir Está chulada, eh La neta, aquí está Está Muy hermosa aquí El clima El clima está Vienen, se traen su sillita Y a relajarse Hasta los niños Muy, muy bonito aquí En La Coya En San Diego Besitos, amor Besitos Saludos, mi champion Luis Alberto Acebo Saludos, brother ¿Cómo no? Jesús Palomino Saludos, mi champion Bueno Aquí estamos En La Coya San Diego ¿Qué onda, mi Julio? ¿Cómo estás, mi champion? Gustavo saludarte, mi brother Mira Me hace recordar cuando Cuando subía O trepaba los cerros Qué chulada Allá En mi lindo Tepic Hoy Hoy Hoy, ¿qué dicen? Hoy, ¿qué dicen? He 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 Sabrá Dios Que le está diciendo Yo solo sé Que la muchacha Estaba llorando Uff Uff Y de contrabús Saludos, mi champ Joel Saludos, brother Ya estoy subiendo Ya estoy subiendo Acá Para la parte De De los condominios Ahí están todos los condominios Aquí están Mañana voy a ir Mañana voy a venir Primeramente Dios Se me antojó Meterme a la agüita La neta Se me antojó Meterme a la agüita Mis championes Los quiero mucho Que Dios me los bendiga Y lo mejor De lo mejor Sobre todo Sean tremendamente Bendecidos Y felices Bonito miércoles Miércoles lleno de bendiciones Saludos, mis championes Ahí los dejo Con esta Vista Espectacular Saludos, mis championes Saludos, mis championes